Este es Kevin Fernando Rojas Telles, barranqueño de pura cepa y quien a sus 15 años es una figura en las inferiores del equipo Millonarios Fútbol Club. Dedicación, esfuerzo y compromiso lo han llevado a este punto de su carrera como futbolista. Ha sido un trabajo difícil, la verdad, para quedar se necesita mucha disciplina, mucho trabajo y pues gracias a Dios que y para adelante. Gracias a Dios he hecho dos goles y pues a todo el equipo ha jugado muy bien y gracias a Dios vamos bien por un buen camino y Dios quiere que siga así. Su sueño, seguir creciendo como profesional en esta disciplina. Para Kevin el apoyo de sus compañeros de equipo en la capital ha sido fundamental para llegar a ser parte de la titular del equipo embajador. Los muchachos me han recibido muy bien y la verdad ha sido un gran acoplamiento y todos estamos trabajando para el mismo objetivo que es quedar campeones y Dios quiere. Pues por ahora sí, pero hay que seguir trabajando siempre y nunca hay que dejar de luchar para ganar la titular. Y aunque su mayor anhelo es seguir dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja en la capital del país, estar lejos de los suyos y sobrevivir sin ellos no ha sido tarea fácil. Lo más duro pues ha sido alejarme a mi familia pero es por un sueño que voy a cumplir con la ley de Dios. Este joven juega de delantero en la Sub-17 de Millonarios y para ocupar su puesto en la nómina debió competir entre 600 jóvenes de todo el país. Gracias.